¿Cómo están gente de internet? Estamos acá en un nuevo programa para Latin Básico, nuestro podcast de El Domo. Bueno, soy Santiago de la Iglesia Valverde de Quinto B y bueno, como en todos nuestros programas, hoy estoy acompañado por Sofía Romero de Quinto A. Hola Santi, ¿todo bien? Todo piona. Y Agustín Baur, también de Quinto A. ¿Cómo estás Santi? Estás escuchando Radio El Domo. Perfecto. Y bueno, como siempre, tenemos un invitado especial, en este caso Tomás Dobby de Quinto B, como yo. Hola, buenas tardes Santiago. Buenas tardes. Es el, me acabo de dar cuenta, es el primer invitado que estuvo en los dos turnos. Ah, mirá. ¿Rompiste un récord? No, poseíste un récord, no rompiste ningún récord. Te felicito. Bueno, gracias. Bueno, Tommy, ¿alguna banda o canción que te guste? Y la verdad que muchas, conozco casi todos los géneros, me gustan, no sé, soy una persona que cualquier música le va, pero... Me gusta. Bueno, generalmente, rol nacional. Cualquier banda de rol nacional. Tírame una. ¿Qué es yo? Charly me gusta, Fito también, alguno de Andrés Calamaro. Bueno, ya está, con esos tres nos alcanza, una para cada uno, una canción para cada uno. ¿No va? Perfecto. Como vos que sos el editor. Va, perfecto. No tengo ningún problema. Bueno. Pasamos a un corte y enseguida volvemos. Dejame atravesar el viento sin documentos, que lo haré por el tiempo que tuvimos. ¿Por qué no queda salida? ¿Por qué pareces dormida? ¿Por qué buscando tu sonrisa estaría toda mi vida? Quiero ser el único que te muerda la boca. Quiero saber que la vida contigo no va a terminar. Déjame que te cierre esta noche los ojos. Y mañana vendré con un cigarro a la cama. Porque no tengo más intenciones que seguir bebiendo de esta copa que no está tan rota. Quiero ser el único que te muerda la boca. Y volvimos. Chicos, quería contarles que hace poco fui a ver una Pirula of the Dead Story 4, un peliculón. Y se me ocurrió preguntarles a ustedes cuál es su película favorita. ¿Se te hagan? ¿Mi película favorita? No, la de Tomás, sí, la tuya. ¿Te vas a hacer un top 3? Dale, hagamos un top 3. Ok, cago un top 3. ¿En orden? ¿Cuál va primero? ¿La tercera o la primera? Uy, ¿cómo lo hacemos? ¿Damos atrás para adelante o adelante para atrás? No. ¿O del medio para atrás o del medio para adelante? De atrás para adelante. De atrás para adelante. De atrás para adelante. Ok. 3, 2, 1. Mi puesto número 3 lo tengo en disputa. Me gustan mucho las películas de Marvel. Me gustan bastante. Sí. Sofía está poniendo la cara. Pero no puedo elegir una. Así que no elegí ninguna. Las dos últimas de Avengers me gustaron muchísimo. Infinity War. Aún así creo que Infinity War fue superior a Endgame en lo que respecta a lo cinematográfico. Endgame apuntó más a lo sentimental y al fanservice. Pero Infinity War me gustó más. Aunque no me atrevería a decir que es mi favorita de Marvel. No sé. Creo que la película de Marvel que más me gustó en su momento, que más me impactó cuando la vi. Thor. No. La dos. La dos que fue malísima. Shazam. ¿Qué de DC? No. La que más me impactó en su momento fue la primera de Guardian de... De Guardian de la Galaxia. La primera de Guardian de la Galaxia. Sí. Muy buena. La dos no la vi. La volumen de dos no la vi. La dos está muy buena, pero la primera tiene el factor sorpresa. O sea, vos ponete a pensar. Eran personajes que prácticamente nadie conocía. No, no existían, claro. O sea, existían, sí existían. Sí, pero no... Pero nadie los ubicaba, o sea... En el ámbito popular. Bueno, vamos a hacer una película de Guardian de la Galaxia. ¿Qué? Claro, sí. ¿Quiénes son? Es más, me hace acordar a una de las primeras escenas de la película, cuando Star-Logs... Star-Lord... Ah, Dios, ¿cómo vocalizas? Estoy vocalizando normal. Star-Lord... Chris Pratt. Chris Pratt. De acá el actor. Se encuentra con... Con uno de los devastadores de Ronan. Y bueno, le dice... ¿Cómo es lo que le decía? No, no, yo soy Peter Will. Mejor conocido como Star-Lord. ¿Quién? Claro, nadie lo conocía. ¿Vos decís que viene de ahí el chiste? Claro, creo que viene de ahí. O sea, como nadie conocía a los personajes, aprovecharon para hacer ese tipo de comedia. De que nadie lo juro. ¿Top 2? Bueno, mi top 2. Uno de esos devastadores que vos decías me parece que era el que estaba interpretado por Cuba Junior, ¿no? No tengo ni la menor idea. Bueno, no importa. Se googlea. Ok. Mi puesto número 2. Voy a ubicar al... Retorno del Rey. La tercera película del Señor de los Anillos. Creo que es el final de película con el que más lloré en mi vida. Qué exótico. ¿En serio? Sí. Ese fue el con el que más lloré en mi vida. O sea, no se muere nada. Ups, spoiler. Pero... No van a hacer spoiler. Pero, no sé, me hizo sentir tan vacío ese final. ¿Sabés qué? A mí nunca me interesó. Nunca me llamó la atención. ¿Vacío? Lo que pasa es que al Señor de los Anillos nadie le da... Nadie le da una oportunidad a la película. Es como que la primera película es muy lenta. Es muy lenta, entonces... Yo la vi en un micro. La mayoría no la termina de ver. Pero ya cuando pasa la mitad de película, ya cuando se forma el grupo de... La comunidad del Anillo. La película se pone ¡pum! para arriba. ¿Vos la viste, Tommy? Sí, sí. Yo de chiquito era re obsesivo con la película del Señor de los Anillos. Mirá vos. Y la de Hobbit creo que la fui a ver toda el cine. No, yo... Bueno, las del Hobbit... Es más, si alguien se quiere adentrar al universo de Tolkien... Por el lado de las películas... Yo recomendaría que arranquen por el Hobbit. Por este mismo motivo. La primera película de Señor de los Anillos es muy lenta la primera parte. El Hobbit es más dinámica. Eso sí. La primera película de los Hobbit es muy buena. Pero la segunda y la tercera... Decaen bastante. Recién, para ver un poco de acción, por decirlo de alguna forma, en el Señor de los Anillos, por lo menos tenés que esperar hasta la mina de Moria. Sí. Literalmente. Sí, porque tenés la escena con los Nazgûl ahí antes de que lleguen a Arlimental. Sí. Y además también tenés la escena que te muestran cómo van formando los Nazgûl con los árboles. O cuando... Bueno, cuando hay ese giro de trama entre Gandalf y Saruman. Sí. Que después se escapa... Bueno, no... No hagamos spoilers. No hagamos spoilers porque hay gente que no vio películas. Bueno, no, pasamos... Es más, tenemos que haber aclarado eso antes de empezar. Tranquilos que no pasamos a olvidar el vídeo. No, no, no hagamos spoilers. Igual yo no la vi, no entendí nada. Tranquilos. Tenían que ver nuestra cara de August y Saruman. No sé si Gandalf es un personaje. Bueno, tranquilos que hasta ahí todavía no se mueve. El chabón que se robó la piedra filosofal de Harry Potter, un arma o el nombre del director. No entendí nada. No, Gandalf es el mago. No, tampoco. Tranquil, dijimos que spoilers, no. Bueno, y el top 1. Bueno, pero puedo decir quién es un personaje. El top 1. Pará, no terminé. Ya, no terminaste. No, bueno, estaba diciendo que la segunda y la tercera de Hobbit eran malísimas. Ah. Va, la segunda más o menos. La tercera sí es muy mala. Pero bueno, después las de Señor de los Anillos son geniales. No por nada ganaron 17 Oscars. Creo que fueron los premios Oscar mejor merecidos de la historia. Tan buena, eh. Es buenísima. Tiene más Champions con Real Madrid, loco. Una cosa de loco. ¿Puedo tener un datazo de la segunda película? Sí. No sé si te acordás, la escena cuando estaban buscando a Pippi y a Merrin. Sí. Pippi y Merrin. Pippi y Merrin. Ahí está. Y encuentran la montaña de... Pinedo Brandigamo y Peregrin Tuk. Sí. Y encuentran la montaña de Nazgul que habían dejado los caballeros de roja. No, de orcos. ¿Eran orcos? Eran orcos. Uruhai, creo. Orcos. Ah, eran Uruhai. Tipo Shrek. Orcos. Y... En una escena... Aragorn. Vigo Mortensen. Vigo Mortensen. Vigo Mortensen. Vigo Mortensen. Pateó un casco. Sí. Se quebró la pata. Se quebró. Sí, sí. Tres dedos se quebró. Sí. Pero actuó tan bien esa escena que... Bueno, para los que... Que al final quedó. Para los que la reconozcan, Vigo Mortensen pateó un casco y pega un grito. Que queda muy piola. Sí. Pero es real el grito. No, después también otra escena que fue improvisada. Fue la... Una de las últimas de la Comunidad del Anillo. Cuando uno de los orcos le tira un cuchillo y él lo esquiva con la espada. Como si fuese un bate de béisbol. Ah, sí. El cuchillo era de verdad. ¿Qué? Era de verdad el cuchillo. Y él le pegó con la espada y el cuchillo, pum, salió volando. Y así es, en las improvisadas hay una banda. Hay una de Star Wars que uno de los... Bueno, 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 para con Star Wars, para con Star Wars. Que ya vamos a ir más adelante. Pero hay una de Star Wars que uno de Andrés se pega a la cabeza y... ¡Pará, pará, pará! Y bueno, sí, lloré mucho con el final de Retorno del Rey. Después me leí el libro y volví a llorar. Y... Y nada, y eso. Y bueno, como puesto número uno... Al fin... Ubico a... El Imperio Contraataca. Ya, ¿puedo decir lo que querés decir? Oh, my God. ¿Qué querés decir? Lo de la serie, lo de la escena improvisada. Sí, dale, decíla. Hay una parte, no me acuerdo... Episodio 5. ¿Episodio 5 fue el casco? No, lo del casco fue en el episodio 4. Hay una película, ¿cuál es? El episodio 4. El episodio 4, en el que uno de los androides, los chaboncitos blancos... Androides no, Stormtroopers. Los chaboncitos blancos, porque nadie los ubica, se golpea la cabeza contra el marco superior de una puerta y lo dejó. Lo dejaron en la película. Es más, en una de las reediciones le agregaron un... ¿En serio? Sí, un sonido de golpe. Qué escopado. Un clon de Boba Fett, de último. Un clon de Boba Fett. Sí, igual, cuando Disney compró Star Wars... Me parece que los clones dejaron de ser Stormtroopers. ¿En serio? Creo que ahora son... No necesito actuar. Ahora creo que son soldados reclutados. Antes en el canon sí, era... Igual, si ves, si lo ves en orden cronológico... Tiene uno. En el episodio 1, 2, 3, 4, 5, 6... Yo por lo menos lo vi así, y se me hacía muy raro pasar del episodio 3 al 4. Y era muy raro, por ejemplo, ver que... Los clones casi todos eran así computarizados y todos iguales. Sí. Y en la 4 ves gente que supuestamente son clones y son diferentes. Claro, ves, tienen distinto tamaño. O, por ejemplo, cuando estás en la estrella de la muerte y ves que está Darth Vader y después hay como comandantes que no son clones ni nada. Sí. Y es como... Igual, en la época de los clones también había comandantes que no eran clones. Si te ves la serie de Clone Wars, vas a ver que la mayoría de los almirantes de las... de las naves de la República eran personas morales. Tiene un orden la de Star Wars. Sí. Más allá de 1, 2, 3, 4. Tiene una forma de verse. No están grabadas cronológicamente en los episodios. A eso voy. Tiene una forma de verse. Claro. Primero salieron las 4, 5 y 6. Sí. Después salieron las 1, 2 y 3. Y bueno, después las de Disney. Que son las 7, 8 y 9 más los dos spin-offs. No vi ninguna de Disney. Son muy malas salvo Rogue One. Después las otras... Son más críticos de películas. Flojean muchísimo. Sobre todo la última que sacaron... No, la última que sacaron fue la de Han Solo. El episodio 8. Me decepcionó brutalmente. No sé, a mí me pasa que te lo conté cuando fui a tu curso. Que ya estas películas son tan largas, tienen una tecnología tan buena. Cuando empiezan a ser tan malas al tiempo, al pasar del tiempo. Ya pase lo que pase, me va. Aparece un pitufo con un sable de luz y me parece recopado. Sí. Y listo. La mina que aparece en las últimas de Star Wars. ¿Cuál? Aparece con la bola esa que aparece a Arturitum. Right. Bueno, no entendí por qué ha aparecido, pero vamos con eso. Ya está listo. La mejor escena para mí, desde mi punto de vista... Bueno, también de la pelea de Obi-Wan y Skywalker. ¡Spoilers! Bueno. La pelea entre dos personajes. Bueno, cuando, por razones varias, se despide Han Solo de Leia y pasa el te amo, ya lo sé. ¿Vos lo reconocés? Sí. ¿Vos lo reconocés? I love you. I know. Bueno, buenísima. Igual, a mí, la musiquita de Star Wars me parece legendaria. Es obvio. John Williams, sos... John Williams, sos Dios. Yo, con tal de escuchar la canción de Star Wars en una sala de cine, ya está. Para mí la película está complicada. Yo, cuando fui a ver el episodio 7, yo lloré. Lloré en la intro de la película. Y, bueno, me se ve mucho hablando. Bueno, El Imperio Contrataca es mi película favorita de todos los tiempos. Ya está, que les quede. Tomás, ¿cuál es tu película, tu top 3 de películas favoritas? Uy, la verdad que me la re complicaste porque, no sé, me considero medio cinéfilo. Pero, bueno, a ver, podríamos... Cinéfilo. Qué concepto. Traducción, por favor. Sí. ¿Qué es? ¿Trabajador en español? ¿Qué? ¿Adicto a las películas? No entiendo. Sí, gusto por el cine. No, 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 no lo conocía. Ah, no. Conocí. La verdad que yo, de chiquito, me obsesionaba mucho con las películas. Anda, miraba una película una y otra vez, ponele, no sé. ¿Tenías videocasetera? No, nunca tuve. Yo sí tuve videocasetera. Yo tenía dividido. Vi dos películas, pero la tuve. Y me gastaba los cassettes. Sí. Yo vi 100% de la mata y una de... No, 101. Si 100% de la mata, me pasé. ¿Cuál es por cierto? ¿Te imaginas un perro peñando? Ay, Dios mío. Bueno, Tomás. No sé, de chiquito, ponele, me había obsesionado bastante, obsesionado por decirlo de alguna manera, que lo veía una y otra vez, por ejemplo, la película de Martín Fierro que había hecho... Bueno, Tarantino. Tarantino. Tarantino, el hecho... Supongo que a todos les gusta Tarantino, de Fontana Rosa. Sí, sí, muy poco a poco. Está medio loquito, pero no me acuerdo. Me estoy remontando el año pasado, che. Por YouTube, sí, yo por lo mismo la vi. Por la tarea del año pasado. Bueno, generalmente, cualquier película que aparezca a Hugh Jackman, pero... Gigante de Acero, también me pareció muy buena y me gustaba. Ah, esa fue la de la pelea de robots, ¿no? Sí. Gigante de Acero es muy buena. Bueno, yo la pongo en top 3, Gigante de Acero. Sí. Martín Fierro, top 1. Y bueno, no creo que quieran discutir nada. Ah, la película. Sí. No, no. Muy buena. Top 2. Top 2. A ver... Pandilla de Nueva York. No sé si alguno la... No, yo no la vi. Bueno, miren más película de Scorsese. Y primera? Y primera... ¿Cuál? Pulp Fiction. Pulp Fiction. Pulp Fiction. Bueno. English. ¡Gracias! ¡Gracias! No voy a parar. Yo no tengo dudas. No voy a bajar. Dejalo que suba. Por eso no quiero parar. Ya no tengo dudas. ¿Sofi? ¿Top 3? Sí. Ay, qué difícil, por Dios. Top 3. Me considero fan de Marvel, como acá el señor Santiago. Bien. Dizzy, la verdad... Para atrás. Me esperaba... Me esperaba peliculores, porque... Tiene buenos personajes, pero... Tiene personajes para películas. Y bueno, hay cosas buenas. A mí me gustan buenas cosas de Dizzy. La serie de Dizzy está muy buena. ¿Las de Largo Verso? Sí, las de Flash me encantan también. Pero la viste. Igual, mi Flash, como que últimamente me está decepcionando. A mí también. Mucha charla. Desde la temporada 3, decayó bastante. Sí. Sí. La temporada 2 fue genial. Y la primera... Allá. Igual que Arrow. ¡Arrow! ¡Arrow también! ¡Arrow me gusta! La segunda temporada de Arrow es lo mejor que me pasó en la vida. Sí, totalmente. Te amo, Deathstroke. Son muy buenas. Sí, son muy buenas las de Arrow, pero... Bueno, quedó lo quedó. Voy a poner una de Marvel, porque no puedo evitarlo. De top 3. Me encanta... Hellboy. ¿Hellboy? ¿Qué onda? Nada, me encantan las de Iron Man. Pero voy a elegir la 1 de Iron Man. La 1. Sí, la 1. No, no. Fan totalmente. No. No sé, ustedes, no sé. Sí, ¿sabés que esa película fue improvisada en un 80%? ¿Verdad? Sí. Cuando la empezó a grabar no tenía el guión completado. Mirá. Wow, Robert Downey, te admiro. Es... Qué loco. Mirá, recién hablábamos de cosas improvisadas. Bueno, vos sos director de la obra, nos podés dejar improvisar algunas cosas. Unas periculón te hubo improvisada en el 80%, una obra podría... ¿Por qué te hace pensar que nosotros no podemos hacerlo? Claro, si son iguales. ¿Cómo se llama el que hace el Tony Stark, el actor? Robert Downey. Es Robert Downey y yo, no Santiago de Iglesia, lo mismo. Pero si ustedes improvisan, se da la cara contra el piso, ¿entienden? No, no, no. Nos está dando palazos, yo no voy. ¿Cuál es tu problema? Antes de que llegue todo el elenco de la obra, el top 2. Yo los quiero, chico, yo los quiero. ¿El top 2? Top 2, top 2. Bueno, como ustedes saben, soy fan de BTS, así que voy a poner mi top 2. ¿Hay dos? Hay tres. ¿Cuándo ser? Yo pensé que eran como 15 películas de BTS. Hace... ¿Tú es mala o tres? Son documentales y muestran japoneses, no, no es mal. No seas así. Bueno. ¿Y la más favorita? Top 1. La 1 fue la que más me gustó, porque es más documental. Las otras dos son más de los conciertos, pero la 1 te muestran más sobre su vida. Me ha dicho documental. Sí. Bueno, ¿el top 1? ¿Top 1? Top 1. El primer opening. Voy a elegir una muy cliché, chicos. ¿Cuál? Titanic. Titanic. Hoy hablé de Titanic. No lo puedo, ahorita. Creo que después de Endgame es la única primera que sabés cómo va a terminar antes de verla. No, a ver, Endgame sí te la spoilearon. Por eso. ¿Para qué no se sabe cómo termina el game? ¿Qué no sabe? En el momento que estrenó nadie sabía. No lo digas por las dudas. Claro, es como ver el potro, ya sabés cómo terminó. En la segunda función ya se tendrán a todos. Es como ver el potro, ya sabés cómo va a terminar. Cualquier película basada en una historia real, que sea conocida, sabés cómo va a terminar. Hablando de Titanic, ayer vi por un canal de YouTube, hoy a la muy madrugada, que tienen las primeras fotos a color de Titanic. Fue una expedición de 8 a 10, tiran fotos en 4K de Titanic. Todo musgado, ¿no? Pero está muy piola. A mí me parece un costo de plata al pelo, pero bueno. La película la vi millones de veces, 300 millones de veces, la que la veo, lloro. No lo puedo evitar. Pobre DiCaprio. Sí, yo viví una sola vez. No lo puedo evitar. Yo si la veo me da bronca. Yo pienso, Capo, entraba en la tabla. Entraba perfectamente. Igual es un día. No iba a aguantar el pie sobre los dos. O capaz que sí. Era un barco hundido, había más tablas por ahí. O sea, se subían los dos, aguantaban un cachitito. Igualmente se iba a morir de hipotermia tarde o temprano. No, si los encontró, no al rato. ¿Qué ibas a ver? Cada que sabía por DiCaprio. Bueno, Agus, ¿y tu top 3? Y mi top 3, a ver, como tercera película que dije que la vi hace poco, Toy Story 4. Toy Story 4. Un peliculón. ¿Alguien la fue a ver acá? Yo no. Sí. Peliculón. Creo que es el único mortal en la Tierra que no la fue a ver. A mí lo que me pasó es que... El final... Cuando estaba terminando Toy Story 4, como creo que a ustedes también les había pasado, vemos Toy Story desde que somos chicos. Acompañamos la saga con nuestra edad. No sé cómo habrá sido el final de la 4, pero yo con el final de la 3 lloré en el cine. Creo que fue la única película... El final de la 4 es mucho mejor. Sí. Cuando terminó el final... Bueno, no sé si será tu opinión de eso. Pero cuando estaba el final de la 4 empecé, pasaron todas las películas de Toy Story por la cabeza. Sí. Y me sentí re... No sé, la primera película con la que lloré en el cine. ¿Sería? Sí, nunca había llorado en el cine. Nunca había llorado con la película. Creo que fue la película donde más tranquilo tuve en el cine. Fue la segunda que fui a ver solo prácticamente porque, bueno, fui con familiares, pero me alejé, me fui a la otra punta de la sala. Y la primera fue Anabel 2, así que muy tranquilo no podías estar, ¿viste? Fue con mi... Fue la película que más tranquilo tuve en el cine. Fue con mi hermanito de 7 años y salimos, estaba mi vieja, y le dijo a Valen, que es mi hermano, Che, Valen, ¿cómo estuvo la película? Sí, qué sé yo, estuvo buena. Y yo estaba emocionado. Bueno, pasa que la nueva generación no vivió la saga como nosotros. Es que no conoce. No quiero sonar malo, pero todos los que fuimos a ver deseábamos que no hayan tantos pendejitos en el cine. Sí, es verdad, sí, es otra. Bueno. Sí, sí, no, está tranquilo, sí. Sí, si se ponen a llorar, no. Por favor. Yo en mi caso, lo más molesto del cine fueron mis hermanos, así que... Como top 2, voy a poner a... Mirá, como vos pusiste Infinity War, yo voy a poner a Endgame. Ah, bien. Así están las dos. Perfecto. No, yo no puse Infinity War. Yo puse Boca Tiene de la Galaxia. Bueno, entonces yo pongo Infinity War. Ok. Porque me parecen las dos muy buenas, pero como llegué, como creo que todos llegamos a spoiler a Endgame... Yo no me spoileé una cosa. Yo todavía no la vi. ¿En serio? No la quise ver y no la pude terminar de ver por foto. Y me cerraron la sala cuando llegué. La empecé a ver... No, no fui a ver la de cine, pero la empecé a ver en el celu y siempre que la empezaba a ver no podía terminar de verla. Es que es muy larga, dura tres horas. Yo me spoileé la última de Spider-Man. Es que ni siquiera pude pasar de la escena de... Ojo del Con al principio. ¿Cómo? Ni siquiera pude pasar de la escena de Ojo del Con al principio. No. ¿Cómo lloré con esa escena, por favor? ¿Quién le pone mayonesa a un pancho? Bueno, yo no, porque no me gusta la mayonesa. Yo conozco mucha gente que sí. Claro, ¿quién le pone mayonesa a un pancho? Y como top uno, y luego corta, la tercera de Pirata del Caribe. Que cierra la trilogía original. Muy buena. A mí me gustan todas las de Pirata del Caribe. La última me parece que... Me pasa el mismo con Star Wars. Aparece un pitufo con un sal de láser y... Está piola. Para mí lo mejor de Pirata del Caribe fue la 2, pero... Bueno, la 3 está buena también. Sí. Me gusta más que nada porque cierra la trilogía. No sé si sabían, pero... El director estaba re embroncado con Johnny Depp en la primera de Pirata del Caribe. Porque decía que, por su estilo de hacer el personaje, lo estaba haciendo muy homosexual. Y prácticamente Johnny Depp le dijo, vos callate y dejame a mí hacer mi personaje. Es que Johnny Depp... A toda la gente le gustó. Johnny Depp, por lo que yo tenía entendido, se basó en los rockeros de los 80. O de los 60. En realidad, Max se centró en que después en la película iba a ser su padre. Sí, Kid Richards. Kid Richards. Se basó mucho en el estilo de Kid Richards. Mirá, ah, qué capo. Igual es. Hay que reemplucharle algo a Johnny Depp. ¿Qué cosa? Hay que reemplucharle algo a Johnny Depp. ¿Qué cosa? No, como hizo el director este, hay que decirle algo a Johnny Depp. Ah, sí. Sí, porque ella es un actorazo. Sí, no le puedo decir nada. Bueno, me digo que Johnny Depp como que... Todos los personajes que va a ser... Es como que Johnny Depp se queda en el personaje. Es como que... No sé, la mayoría de la gente, desde mi punto de vista, no va a decir Jack Sparrow o el joven malo de tijera o cosas así. Va a decir siempre Johnny Depp. O hay gente que le va a pasar, no sé, por ejemplo, con Harry Potter o Wolverine que no van a decir Hugh Jackman o como se llame el chabón de Harry Potter. Tyler McCliff. Ese chabón. Van a decir Wolverine o Harry Potter. Como le pasa a los casados con hijos. Sí. Nunca van a decir Guillermo Franchero, no me acuerdo el nombre de... Pepe Argento. Pasa que están en un entorno más chico porque nunca salieron mucho del país y son como... No, pero dentro de Argentina, la actriz de Moni. ¿Cómo se llama? Flo... Pero bueno, nunca van a decir Florencia, no sé cuánto. Flor Peña. Es Moni, de una. Bueno, ¿ya todos dieron su top 3? Todos. Perfecto, vamos a otro corte y volvemos que nos llevamos un poquito con el tiempo. Sí. Bueno chicos, para seguir hablando de las películas, ¿cuál fue la última película que fueron a ver? ¿O qué vieron? La última película que fui a ver al cine fue Spider-Man Far From Home o Lejos de Casa. Sí. Y la última película que vi, así en general... Creo que el otro día me vi Las Dos Torres, del Señor de los Anillos también. Síndrome de Señor de los Anillos. Que casualmente, dato curioso, es la película que menos me gusta de la trilogía, pero es mi libro favorito. No. Es mi libro favorito. Y El Retorno de Rodríguez, mi película favorita, es el libro que menos me gusta. Mira. ¿Qué loco? ¿Viste? ¿Y la truja de COVID no era la que no te gustaba? De la trilogía, dije. Tomás, no te iba a pedir la que... No, de la exalogía. Última película que vi, en el cine Toy Story. En la vida real, bueno, no la va a conocer nadie. Mateo, es una del año 37 y la vi ayer para la prueba de literatura que vi. Es buena excusa. Es muy buena excusa para una película vieja. ¿Sofi? ¿BTS? No, la última película que vi en el cine es la misma que Santi, la de Pagaman. Far From Home. Far From Home. Arriba del techo de casa. Deja de casa. Al lado de casa, arriba del techo de casa, en algún lugar de la casa. Bueno, y ahora está Homeless. Ah, Homeless. Yo ya la dije, Toy Story 4. Y por último, para cerrar el tema de las películas, no sé cómo decirlo, la película menos favorita. Oye. Tengo varias. Las voy a comentar muy breve para que no se nos vaya el tiempo. La película Death Note de Netflix. Sí, es horrible. Amo el anime. Me encanta ese anime. ¿Qué te parece ser el anime? Eso no es anime. Pero la película de Netflix es pésima. Sí. Es entretenida, pero la detesto con toda mi alma. Después. Es un insulto a la serie. Es un insulto a la serie, sí, al manga. O sea, la octava película de Star Wars, Los Últimos Jedi, también me parece desastrosa. Odié lo que hicieron con los personajes en esa película, sobre todo con Luke, el protagonista mítico de la saga. Luciano. Bueno, a ver, de hecho, Los Últimos Jedi creo que es la única película de Star Wars donde no hay peleas con Sable de Luz. Sí, pasaron. Sin contar los spin-offs, ¿no? Sí. ¿Y después qué otra tengo? Bueno, creo que serían esas dos. ¿Tú bien? ¿La peor que viste en tu vida? Bueno, creo que... Dije la peor. Creo que no hace falta que lo explique Dragon Ball Evolución. Dragon Ball Evolución. Creo que no hace falta que lo explique que... Bueno, no tiene nada que ver con la serie. Bueno, es casi lo mismo que pasó con la película de Death Note. Además, Roji tiene pelo, ¿dónde la viste? ¿Sophie? Yo, película menos favorita, creo que no se me viene ninguna a la cabeza. Pero... Está bien, podés decir BTS, no pasa nada. ¿La película de BTS que menos te guste? ¿Que menos me guste? Sí. Bueno, nada. ¿Le gustan todas? Sí, chicos. Bueno, ¿no viste una película fea? Qué mal es esta película. Ay, sí, hay una... No me acuerdo el título, pero es de unos nenes, uno que es como de fuego, y el otro es como un churón. Sí, la va a ver. Eso. Es eso. Es malísima. Es mala. Es muy mala. Pero es vieja. A mí me gustaba de chiquito. Y los gráficos son un asco. Me gustaba de chiquito. Yo la vi mil veces. Porque la re-playaba de chiquito, ahora de grande como que... Claro, o sea, cuando sos chiquito te creen los efectos especiales. Claro. Pero después no. Era una cosa tremenda, pero ahora me parece horrible. A mí yo tengo dos películas que las vi cuando era chiquito y para ser chiquito decir que es malísima, nunca las volví a ver. La de Avatar, que la hacen en persona, que no la hacen en dibujito animado. Sí, el último maestro del aire. Sí. Es malísima esa. La de Batman de Will Kilmer. Y la película que también la hacen en... No sé cómo se llama. En realidad. Que no es animado. La de Ben 10. Horrible. La de Shyamalan. Sí, en live action. Sí. Malísimo. Es lo peor que puede haber en el mundo. Bueno, creo que odiamos las adaptaciones de dibujos a live action. Sí, es lo peor. Va por acá. Todos dijimos casi lo mismo. Sí. Y las que no sean protegidos, fragmentados o glass de Shyamalan también son todas. Sí, son. Para... ¿En serio no te gustan? Pará, 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 pará. Yo no la vi. ¿Sexto sentido? ¿Sexto sentido? ¿Sexto sentido de Shyamalan? Sí. ¿En serio? Sí. No sabía. Tarantino. Bueno, y sexto sentido. Pero yo no la vi. Y bueno, hasta acá llegamos con el programa de hoy. ¿Cómo la pasaron? Muy bien, como siempre. Bien. Sí, perfecto. Sí, me perdió la recuperatoria de matemática, pero todo bien. Bueno, espero que Nico nos deje dar la prueba. No pasa nada. Así que bueno. Bueno, le damos de vuelta. Bueno, espero que el profe de matemática nos deje dar la prueba. Bueno. Se ponga la 10. Yo soy Santiago de la Iglesia de Valdez. Sofía Romero. Agustín Pagur. Toma la 2. Y esto fue el latín básico. Nuestra vida es un lecho de cristal. Y esta vida está hecha de cristal. Nuestra vida es un lecho de cristal. Un lecho de cristal para los dos. Se extraña esa fascinación. Se extraña esa fascinación.